Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cáncer. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Alboroso femenino descubriendo el sol, te escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa laberintos, alguien se tiene que perder. Si la espada de mujer en las manos guardarás, ignorando su poder, aún todo es ilusión. No sueñes, Julieta, el infortunio sube por tu traición y te despeinará, y te despeinará. Para levantarte el corazón. No sueñes, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Gracias por ver el video.